Funciones estadísticas con Microsoft Excel Función percentil.exe Argumentos matriz y K Devuelve un valor numérico Dado un rango de valores numéricos, calcula el percentil que se le indique a la función El percentil es una medida de posición no central, indica cuál es la posición de un valor con respecto a los valores dados en la muestra La función utiliza los argumentos que menciono enseguida Matriz Contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos o una matriz de números Son los valores de la muestra entre los cuales desea determinarse el percentil Las celdas que no tengan valores numéricos o que estén vacías no son tenidas en cuenta por la función para calcular el resultado Si en matriz no hay valores numéricos, la función devuelve el código de error numeral num Argumento K Contiene un valor numérico mayor que 0 y menor que 1 Indica cuál es el valor de percentil que desea localizar Si K es un número menor o igual que 0 o mayor o igual que 2 La función devuelve el código de error numeral num Si K no es un valor numérico, la función devuelve el código de error numeral valor La función determina si K es múltiplo de 1 sobre n-1 En caso alternativo, ha localizado el percentil En caso negativo, interpola para buscar el percentil Si no es posible interpolar la función devuelve el código de error numeral num Veamos los ejemplos Veamos los ejemplos Veamos los ejemplos En el rango A2F7 He ingresado los valores de la matriz que me van a servir para los ejemplos Voy a ingresar la primera fórmula Es una función estadística Y la busco Busco percentil.exe Presiono Aceptar El argumento matriz Es el rango A2F7 Y el rango A3F7 En el primer ejemplo, voy a definir que K Es 0,5 Presiono Aceptar El resultado es 5 Veamos el siguiente ejemplo Vemos por el siguiente, Busco Percentil.exe Y voy a seleccionar Presiono Aceptar, el mismo rango A2, F7, y K, en este caso voy a probarlo con 0,4, porque 0,5 ya lo hice. Presiono Aceptar, el resultado es 4. Presiono Aceptar, el mismo rango A2, F7, y K, 0,8, y presiono Aceptar, el resultado es 9,2. Presiono Aceptar, el mismo rango A2, F7, y K, 0, la función devuelve el código error numeral. Porque el valor de K es 0, y tiene que ser un valor mayor que 0, no puede ser 0. Observen el siguiente ejemplo. Otra vez localizo %.xcm Otra vez localizo %.xcm Matriz, el rango A2, F7, y K, Voy a probarlo con 1, presiono Aceptar, Me devuelve el código, la función devuelve el código error numeral num, Porque K es 1, y tiene que ser un número menor que 1. K debe ser entre 0 y 1, pero sin incluir ni 0 ni 1. Esto era lo que yo quería comentarles con respecto a la función estadística %.xcm Espero que resulte de utilidad esta explicación para su trabajo. Muchas gracias. Si me permiten, les presento este conjunto de ejemplos Cuando los valores son fechas. En el rango A2, C10, ingresé un conjunto de fechas. Para estos ejemplos, quiero calcular. El primer ejemplo es calcular el %25, El segundo, calcular el %50, El tercero, calcular el %75, Y el cuarto, calcular el %80. Veamos las funciones estadísticas y localizo el %.xc Presiono Aceptar El argumento matriz es el rango A2, C10. Calcular el %25. Calcular el %25. El resultado es 0.25. Ahí está el resultado. Cambiaremos el formato de las celdas para que se vean fechas. Ahora el resultado es 0.25. Ya cambiaremos el formato de las celdas para que se vean fechas. El argumento matriz es el rango A2C10, que es 0,50 que es el percentil 50, presiono Aceptar. El argumento matriz es el rango A2C10, que es el percentil 50. Del mismo modo, localizo el percentil.exe. Marco el argumento matriz A2C10, que es 0,75 para el percentil 75. Y el último caso, el último ejemplo, localizo el percentil.exe. El argumento matriz es el rango A2C10, que es el percentil 80, o sea, cae 0,8. En el caso de la celdas, le cambié el formato a las celdas para que se muestren como fecha. Después de que estoy viendo como fecha el resultado, lo que hice fue marcar el borde rojo. En los resultados, para poder interpretar mejor. El percentil 25 corresponde al 1604-2008, como pueden darse cuenta. El percentil 50 es el 30 de abril de 2008. El percentil 75, que es el 14 de mayo de 2008. El percentil 80, que es el 16 de mayo de 2008. Puedo determinar la posición. Estas fechas están ordenadas porque yo las mostré así para el ejemplo. Pero no tienen por qué estar ordenadas. Ahora sí, era todo lo que quería explicarles con respecto a esta función. Gracias. 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 Gracias.